¡Buenos días mi gente! Y bienvenidos a otro episodio de El Latin Geek, donde cubrimos los últimos videojuegos, películas y noticias Geek. Todos los meses vamos a estar regalando un juego a uno de nuestros suscriptores de YouTube. Así que si ustedes quieren tener el chance de ganarse ese juego, tienen que ir a nuestra página de YouTube y darle a subscribe. Y también ir a nuestra página de Facebook y darle like. Y con eso, vamos a cubrir la nueva película. Independence Day Resurgence. Tomando lugar 20 años después de la original, Independence Day Resurgence representa con un mundo en paz, con la humanidad entera trabajando en conjunto después de haber derrotado la primera invasión. Durante estos 20 años de paz, la tecnología en la Tierra ha avanzado exponencialmente gracias a la incorporación de la tecnología extraterrestre. Pero esta paz no dura, ya que los extraterrestres regresan para tratar otra vez de conquistarnos y destruir la Tierra. Al principio la película parece moverse lentamente, con la trama tomando segundo lugar a las explicaciones sobre lo ocurrido después de la primera invasión, el establecimiento de los personajes originales en sus nuevas vidas y la introducción de nuevos personajes. Pero una vez llegan los extraterrestres, la trama coge mucha más velocidad y la película se pone mucho más interesante. En cuanto a los nuevos personajes, no son necesariamente malos, pero caen en roles tan estereotípicos de que se vuelven un poco aburridos. Por lo tanto, los personajes originales tienden a ser mucho más interesantes y entretenidos. Especialmente, Franz Spiner como el científico loco Dr. O'Kun. Pero habiendo dicho eso, los personajes originales tienden a ser los mismos papeles que hicieron en la primera película. Visualmente, la película hace tremendo trabajo dándonos un mundo donde la tecnología terrestre ha sido combinada con la tecnología extraterrestre en forma orgánica y creíble. Y una vez llegan los marcianos, nos dan un sentido de escala que te dejan boca y abierta. Mientras tanto, la acción es divertida, mezclando la destrucción de las películas de desastre con la acción de una película de guerra. Y, aunque no hace nada nuevo, sigue siendo bien entretenida. Es más, yo diría que el punto débil de esta película es que se parece demasiado a los blockbusters de los años 90. Pero eso también puede ser su punto fuerte, ya que nos lleva de nuevo a un tiempo donde las películas eran como las atracciones en los parques y en las ferias. Simples, medias bobas, pero te dejan sonriendo. En fin, aquí en el Latin Geek le damos a Independence Day Resurgence un Geek Review de... 3.6 de 5. La película no hace nada nuevo con la franquicia y se parece demasiado a la primera película. Pero aún así, nos trae a los tiempos más simples de los 90, donde los buenos ganan, los malos pierden y nosotros nos vamos del cine con una sonrisa. Bueno, y aquí se nos acabó el show. Manténgase pendiente a nuestra página de Facebook, que pronto vamos a anunciar cuál es el nuevo juego en nuestra rifa. ¿Ustedes quieren tener el chance de ganarse ese juego? Lo único que tienen que hacer es ir a nuestra página de Facebook y darle like, y ir a nuestra página de YouTube y darle subscribe. Si ya lo hicieron, pues no se preocupen que ya son parte de la rifa. Pero si no lo han hecho, pueden encontrar nuestro link a nuestra página de Facebook en la descripción del video. Y pueden darle aquí, para suscribirse a nuestra página de YouTube. ¿Les gustó el show? ¿No les gustó? Déjenos saber en los comentarios abajo. Y recuerden que a quien no le guste, que se vaya por el... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!